La fiesta de mi tierra llega gracias a... Con Entel Prepago, las redes privadas ya fueron. Entel Prepago presenta, habla ilimitado a cualquier operador. Oye, un favor, préstame tu celu para llamar a mi flaca. Solamente le digo que ya estoy llegando, nada más. Ya, pero al toque nomás, ¿ah? Mira que ya es de otro operador. Ya, tranqui, hombre. Aló, 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 aló mi amor. ¿Cómo está mi cosita rica? Oye, ¿cómo te fue en tu examen? No, tranquila, tranquila. Tenemos un tiempo, ¿no? ¡Corta! No, tranquila, hombre. ¡Corta! Hombre, estoy hablando, pues. Ya, un poco respeto. ¡Corta! No te preocupes por cortar. Recarga 5 soles y habla ilimitado a cualquier operador sin gastar tu saldo. Porque las redes privadas ya fueron. Migra en Entel. Además, redes sociales por 30 días. Hola y bienvenidos a su microprograma La Fiesta de mi Tierra, donde conoceremos más sobre su música, tradición y cultura de nuestra danza de bandera, la marinera. En este es 57, concurso nacional de marinera y séptimo mundial. Hoy día conoceremos más sobre Gino Morales, un joven campeón, el cuarto campeón laureado en la modalidad de varón. Él tuvo que dejar su afición por el fútbol desde pequeño para dedicarse a la marinera. Vamos a conocer un poco más de él. Definitivamente su pasión es la marinera. ¿Qué significa para ti marinera? No te puedo describir con una palabra, pero sí te puedo decir que es una pasión. Cuando uno sale a la pista, trata de expresar en esos tres minutos lo que sientes y que el público pueda conectarse y ponerte la piel chinita, como dices. Gino Morales Padilla, último campeón laureado de la marinera, nos habla de su amor por esta tradicional danza que se está extendiendo a todo el mundo gracias al Club Libertad. Tratar de hacer este extensivo, este baile a todo el mundo, a todo el Perú. Considera que la tarea de difundir la marinera debe continuar para que cada año más jóvenes promuevan este baile. En Tel Prepago presenta, habla ilimitado a cualquier operador. Oye, un favor, préstame tu celu para llamar a mi flaca. Solamente le digo que ya estoy llegando, nada más. Ya, pero el toque no más, ¿ah? Mira que ya es de otro operador. Ya, tranqui, hombre. Aló, 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 aló mi amor. ¿Cómo está mi cosita rica? ¿Cómo está? Oye, ¿cómo te fue en tu examen? No, tranquila, tranquila, tenemos tiempo, ¿no? ¡Corta! No, tranquila, hombre. ¡Corta! Hombre, estoy hablando, pues, ya un poco respeto. ¡Corta! No te preocupes por cortar. Recarga 5 soles y habla ilimitado a cualquier operador sin gastar tu saldo. Porque las redes privadas ya fueron. Migra en Tel. Además, redes sociales por 30 días. Bueno, vamos a tratar de dejar a toda la generación, a todos los nuevos talentos, los niños, la juventud. Principalmente el amor por la marinera, ¿no? Esa tradición que nos identifica a todos los peruanos y principalmente a los turquillanos. Nos contó lo importante y decisivo que fue la química que encontró con sus diversas parejas, con quienes participó en el concurso nacional de marinera. Una de ellas, la bella y talentosa Marta Wong. Una mezcla de sentimientos, una mezcla de emociones y de sensaciones que se resumen en refinados movimientos, galantería, coqueteos en la pista del Coliseo Gran Chimú, escenario de este concurso internacional. Bueno, invitamos a todo el público de UCB Satelital a que participe en esta nueva edición del concurso mundial de marinera Club Libertad. Esta fue la historia de un gran campeón laureado, trujillano, que vive por la marinera y para la marinera. Chino Morales, no solamente por su estilo, sino también por su imagen, fue catalogado como el campeón más sexy de la marinera. Él acompañaba no solamente a las campeonas, sino también a muchas reinas. Fue lindo conocer un poco más sobre él. Y así hemos terminado el primer microprograma La Fiesta de mi Tierra. Recuerden que mañana regresaremos con más, aquí en TV Cosmos, el canal oficial de la marinera. La Fiesta de mi Tierra llegó gracias a... Con Entel Prepago, las redes privadas ya fueron. Entel Prepago presenta... Habla ilimitado a cualquier operador. Oye, un favor, préstame tu celu para llamar a mi flaca. Solamente le digo que ya estoy llegando, nada más. Ya, pero al toque nomás, ¿ah? Mira que ya es de otro operador. Ya, tranqui, hombre. Aló, 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 mi amor. ¿Cómo está mi cosita rica? Corta. Oye, ¿cómo te fue en tu examen? No, tranquila, tranquila. Tenemos un tiempo, ¿no? Corta. No, tranqui, hombre. ¡Corta! Hombre, estoy hablando, pues, ya un poco de respeto. ¡Corta! No te preocupes por cortar. Recarga 5 soles y habla ilimitado a cualquier operador sin gastar tu saldo. Porque las redes privadas ya fueron. Migra en Entel. Además, redes sociales por 30 días.